¡Di hola, bichi! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, gente! Bueno, bienvenidos a mi canal de nuevo. Como os dije en mi vídeo de presentación, tengo dos agapornis. Este es uno de ellos, lo presento, se llama bichi. Lo bauticé así porque era un bicho de chico, un elemento bueno, no paraba quieto, no paraba. Y yo no sabía cómo ponerle, pero dije, bueno, voy a esperar y que sea un poquillo más grande y eso. Y ya cuando sea más grande, pues veo qué nombre le pongo y nada, eso como no paraba. Tiene unos colores preciosos. Mirad, es un personata, es súper bonito. Y nada, crié el papillero. Tiene un añito, cumple ahora en noviembre un añito. Está un poquillo nervioso porque lo acabo de separar de la hembra, que está en otra habitación. Y nada, se están pillando de una habitación a otra, como suelen hacer siempre. Se los separo. Y le encanta su móvil, le flipa, es una cosa que no entiendo, pero bueno. Estaba pasando una racha regu, de eso, de amores. Y decidí comprármelos a los dos. Y los crié papilleros. Les tengo muchísimo cariño porque hicieron que pasase la etapa esta un poquillo, se me hiciese más amena, la verdad. Y nada, les tengo muchísimo cariño, mucho, mucho cariño. Y nada, aquí está Bichy. Me quiere un montón, me quiere un montón. Recomiendo que si tenéis alguna pregunta o queráis ver alguna información sobre Agapornis, vayáis a esta página, en este canal. Y la chica se llama G, es un encanto, sabe un montón de Agapornis. Va a sacar en nada, creo y espero, porque me lo quiero comprar, un libro. Y nada, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya sabéis, en otro vídeo prometo presentaros a la hembra, ¿vale? Un besito a todos.